En el marco de la cooperación y apoyo del municipio a la educación y cultura de nuestra ciudad de Cantón, en días pasados se firmó el convenio para la construcción del cerramiento en la unidad educativa marista. En este acto participó el alcalde, concejales, al igual que también la parte institucional, directivos, maestros, maestras, estudiantes, jóvenes y señoritas y la supervisión de educación. Todos hablaron de los compromisos de la educación previo a la firma de este convenio, que buscará justamente el mejoramiento y la seguridad de este establecimiento educativo. Veamos un extracto de lo que todas las partes hablaron en este acto. El Colegio Marista ha sido uno de los pioneros en la participación ciudadana gracias al hermano Antonio Pérez, quien ha sido el que ha dado sostenibilidad entre uno de los colegios importantes de lo que es el Cantón Macarán para poder lograr estos objetivos y asimismo ser un estimulante representativo para lo que nosotros hemos estado proyectándonos en los diferentes proyectos que realmente han sido halagadores para los intereses del gobierno municipal, como asimismo de las instituciones educativas. Y esto ha sido, este referente ha permitido lograr realmente poder avanzar, no solamente en la parte educativa, sino en diferentes proyectos. Si hablamos en la parte deportiva, si hablamos en la vialidad, si hablamos en lo que es otras áreas que nos ha dado esta suerte de poder avanzar. La participación ciudadana no es otra cosa más que activarnos en lo que es los proyectos de las diferentes obras que queremos en cada uno de nuestros barrios, organizaciones, en lo que es en sí el Cantón de Macarán. Somos los pioneros en la provincia de Loja en ser parte de este gran proyecto que realmente hemos implementado sin escatimar esfuerzo alguno para poder lograr lo que nosotros queremos. Macarán está creciendo de una manera importante y asimismo a pasos agigantados. Todos nos damos cuenta de cómo la ciudad está cada día presentándose mejor. Dentro de las actividades que hemos realizado en reiteradas ocasiones con la ilustre municipalidad y más concretamente dentro de la administración del ingeniero Pedro Quito, en que se han realizado algunas actividades dentro de la institución. Es cierto que el convenio que vamos a realizar el día de hoy es de interés para toda la institución educativa marista en aras de la seguridad institucional. Uno de los elementos que necesitamos dentro de todo plantel educativo es velar por la integridad física, por la integridad moral de estudiantes, personal administrativo de servicio y profesores de nuestras instituciones educativas. Entonces, quiero agradecer desde este momento todo el esfuerzo que la ilustre municipalidad está haciendo porque nuestra institución cada día esté más protegida con mayor seguridad. Señor alcalde, queremos llegar a usted con el más sincero sentimiento de gratitud por cada una de las obras que se han ido realizando anteriormente y mucho más por la que se va a llevar a cabo. Así también aprovecho la oportunidad para comprometer a que se siga incentivando y se siga poniendo en cada uno de los presupuestos participativos de la ilustre municipalidad a su cargo algún tipo de partida para seguir apoyando a esta institución que es el reflejo de mucho trabajo y esfuerzo por parte de cada uno de los directivos, docentes que trabajan arduamente día a día acá por mantener a nuestro cantón bello y sobre todo hermoso. También queremos decir que en nuestro plan de trabajo está el mantenimiento o, es decir, el acomodamiento total de los baños. Como vieron, ya llevan muchos años de funcionamiento y está en deterioro, en muy mal deterioro. Estoy esperando a que nos colaboren en este aspecto, que es muy importante, tanto para la salud de nosotros mismos y para las personas que nos visiten del exterior.